El siguiente espacio es presentado por CETES Directo, la mejor forma de invertir y construir tu patrimonio. ¿Qué harías con 100 pesos? ¿Ir al cine? ¿Comprar un CD de música? En efecto, los puedes gastar en cualquier cosa sin darte cuenta. Sin embargo, 100 pesos y el hábito del ahorro te pueden permitir alcanzar tus metas. CETES Directo es una innovadora opción de ahorro que permite tener acceso a instrumentos de inversión que antes eran exclusivos para los grandes inversionistas. Desde 100 pesos, puedes sembrar la semilla del ahorro que te permitirá ampliar tus metas y alcanzar tus sueños como estudiar un idioma o pagar el enganche de tu automóvil o de tu casa. CETES Directo es la alternativa para que todos podamos multiplicar esos 100 pesos y los conviertas en la semilla de tu patrimonio. Ingresa a CETESDirecto.com y contrátate. Este espacio fue presentado por CETES Directo. Invierte en valores gubernamentales desde 100 pesos y 5 misiones. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de la República.